La bienvenida a Pablo Galeano. Pablo, ¿cómo va? Qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te vas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Tratando de que me expliques cómo ves todo esto, este proceso ya rumbo a las generales. Por supuesto, muchísimo movimiento. Hoy hablaba con Raúl y con Matías. Me sigue llamando tanto la atención que en el medio de esta crisis, Cristina esté tan preocupada en el Congreso, tan solo por ver si a una jueza que le puede llegar a garantizar ciertos parámetros legales de impunidad. Me parece tan raro, teniendo en cuenta que hace falta tantas cosas por solucionar, tantos problemas. Pero parece como que estamos enfocados en eso y no en mucho más. Cristina no habla, Alberto, obviamente, tampoco. Sí, sí, bueno, ese es el panorama. ¿Cómo lo estás ilumbrando? Bueno, ese es el panorama difícil con el que tiene que cargar Massa en campaña, ¿no? Una campaña que vuelve a alargarse hoy, ayer. La verdad que sí, que Massa tiene que cargar con una mochila muy pesada que tiene que ver con el kirchnerismo, el cual no dudo que debe tener ganas de salir a decir algo parecido al discurso que cuando no era parte de este frente lo tenía muy presente y era muy sólido y contundente a la hora de decir cuál iba a ser el futuro de los que no trabajaban y pertenecían a la cámpora, ¿no? Que los iba a meter a todos presos. Bueno, creo que ganas de volver a tomar ese discurso Massa debe tener muchas, pero claramente no puede. Lo que sí, hay un fantasma que recorre el mundo kirchnerista, que es un eventual triunfo de Sergio Massa. Recordemos que hoy están todos tan parejos que cualquiera puede ganar. Los resultados definitivos de las elecciones mostraban que por décimas hay una diferencia entre uno y otro. Hasta Milenio llegó al 30%. Es decir que hay posibilidades o probabilidades de que sea cualquiera de los tres. La realidad es que Massa carga con la campaña más difícil porque, bueno, obviamente agarró, como él mismo dice o le gusta decir, esa brasa o papa caliente que es la economía, arrastra también esto que es el kirchnerismo, del cual él claramente no quiere saber absolutamente nada, pero no lo puede decir. O sea, hay un montón de cosas que Massa podría decir en campaña en otra instancia que no puede decir. Y lo que te decía es que un fantasma recorre el kirchnerismo, que es el fantasma del triunfo de Massa justamente porque muchos ven que si triunfa Massa haciendo una suerte de milagro increíble, por lo menos lo que muestra el escenario, bueno, sería más claramente que nunca el fin del kirchnerismo, ¿no? Porque Massa no tendría nada que hacer el kirchnerismo en el gobierno de Massa y demostraría de alguna forma que a pesar de la ausencia de Cristina, de todo el daño que le hizo Alberto Fernández y todo, ya no le queda ningún tipo de poder, ¿no? Por más que la provincia de Buenos Aires es donde más fuerte se concentra el kirchnerismo y donde Massa también, esto explica un poco el silencio, también necesita de esos votos, ¿no? Así que bueno, hay una pelea importante y muy difícil de dar en dos fuerzas, en la de Massa por tratar de justamente cargar con esta mochila y hacer campaña. Y en Juntos por el Cambio también hay una, es todo un desafío, ¿no? El que enfrenta Patricia Ulrich porque, digamos, toda la gente que no votó, todos los votantes que no la acompañaron en la interna, hoy por hoy no están muy convencidos de acompañarla en la general, me refiero a quienes votaron a Rodríguez Larreta, ¿no? Ven que muchas de las propuestas de Bullrich, por lo menos hasta ahora, no tienen mucho que ver con su ideario, me refiero particularmente al... Y en base a eso, Pablo, que qué difícil es tratar de adivinar qué puede llegar a pasar en las generales, ¿no? Porque esto es así, como vos lo señalás, por un lado tenés a un ministro de Economía a cargo de la presidencia de la Nación en un gobierno en crisis con una inflación galopante donde evidentemente no le encuentra ninguna salida más allá de seguir dándole la maquinita. Por otro lado, pasa esto que vos señalás con Patricia, que no queda muy claro si va a recibir buena parte de los votos de Horacio, que los necesita con mucha fuerza. Y Milay, que es un misterio, repetirás lo mismo que la vez pasada, ¿no? Fue muy raro todo lo que consiguió en aquel momento. Y entonces digo, qué difícil es vislumbrar lo que pueda llegar a pasar, es un misterio. Sí, lo que vos bien calificás como que fue muy raro lo que ocurrió con el triunfo de Milay, se reduce o se explica, o se trata de explicar un poco, con lo que pasó en el interior, ¿no? Y la diferencia que hay entre el interior y las dos localidades más importantes que tiene el país, que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad no solo por su cantidad de habitantes, sino también por el impacto que tiene a nivel nacional. Y en esos dos distritos últimos que te mencioné, provincia y Cava, en Milay salió tercero. O sea, esto hay que hablarlo, ¿no? El triunfo de Milay fue un triunfo bien localizado en el interior del país. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, esta rareza que vos bien definís, qué es lo que pasó en el interior. Y en el interior pasaron varias cosas, ¿no? Se sospecha que pasaron por lo menos varias cosas. Primero estuvo el voto genuino que tuvo Milay, que realmente no es para menospreciar. Es decir, la gente que fue y quiso votar a Milay. Y después también hubo una ayuda por acción, hubo omisión de los gobernadores, intendentes o autoridades locales del peronismo en cada una de las provincias, ¿no? Esto lo terminó confesando Berni en C5N, es un rumor que nosotros lo comentamos acá con algunos testimonios de fuentes directas, y por supuesto no podemos revelar su identidad, pero gente que dijo directamente, yo le cuidé las boletas a Milay. ¿Qué quiere decir cuidar las boletas o cuidar los votos? Hay dos formas de verlo. Uno es decir, bueno, como Milay no era la provincia, y le cuidaron eso, ¿no? Le cuidaron que no le curraran votos, para decirlo en criollo. Y la otra posibilidad que tiene de cómo definir esto de cuidar los votos o cuidar las urnas, es decir directamente que pusieron boletas adentro de las urnas de Milay. Claro, la sorpresa fue cuando abrieron las urnas, ¿no? Estaban todos los votos que no esperaban que Milay sacaran genuinamente más los votos que... Bueno, Pablo, Pablo tiene varias preguntas para hacerte, pero me interesa muchísimo esta mirada, porque yo coincido bastante, por lo menos por lo que he visto a lo largo de estos días, y quería consultarte si vos también por lo menos sospechas que quizás esto tiene que ver con una estrategia política del justicialismo, del kirchnerismo, donde evidentemente, claro, el partido por los puntos, ¿no? El partido por los puntos es el que se va a jugar ahora. El partido anterior es como un amistoso, previo, ¿no? Podés definir un poquito al equipo, pero no es más que eso, no definió nada, no, 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 ni siquiera se eligió un diputado ni senador, nada, o sea, no hay nada. Fue simplemente una encuesta. Digo, en esta estrategia, en este mover piezas, quizás, si vos políticamente le das un apoyo y mandás hasta votar a Milay, generás después a la hora del partido un cierto temor, donde ahí sí, si el resultado hubiera sido distinto en la primera vuelta con la gente con la bronca que tiene, dice, a ver si yo, ¿no? Consigo algo y después, ah, no puedo, te voy a votar en contra de la general. En cambio, ahora, con ese miedo que genera Milay, quizás estratégicamente esto está pensado, quizás no, me decís, no, capaz que no tenés nada, no existe razón en lo que señalás. Pero para mí hay una estrategia, un armado en todo lo que está pasando, en pos de lo que va a ocurrir ahora en las elecciones generales. No sé cómo lo ves vos. No, yo coincido con vos en que ninguna de las cosas que pasan o que dicen los políticos, salvo alguna que se les escape, son, pertenecen a un ámbito extraño a una estrategia. Entonces, todo responde a algo, ¿no? Por algo, por algo lo dicen, por algo lo hacen. Yo te diría que no es por ser conspirativo, pero me parece que, salvo todas las excepciones, todo responde a una estrategia que tiene que ver con el marketing. Entonces, todas las declaraciones que escuchemos, obviamente, de Bullrich sobre Milay o de Masa sobre Milay, van a ser en función de esto, ¿no? En tratar de ratificar este costado flaco que tiene, que tiene que ver con su estabilidad emocional o psicológica, con este discurso del odio que tratarán de viralizar cuando así es expresado lo más posible. Yo creo que sí, que la estrategia es esa, ¿no? Mostrarlo a él como una persona caótica, ¿no? Frente a dos que proponen algo más ordenado. En el caso de, porque ambos, más allá de que a Masa le cueste mucho mostrarlo, también plantea una estrategia de alguna suerte de orden, ¿no? Distinto al orden que plantea Patricia Bullrich, que tiene que ver más con un orden económicamente más ortodoxo, con algunas posturas parecidas a Milay, pero desde otro lado, y Masa, bueno, un discurso, remarco esto que es un discurso porque sumarlo a Masa y decir que es progresista, bueno, no me tenían otro debate, pero por lo menos un discurso un poquito más progresista que intenta enamorar también a algunos radicales que estas ideas de centro, centro-derecha, por ejemplo, volviendo a lo que dijimos anteriormente, no los convence demasiado. Pero sí, sí, claramente, ya entramos en una etapa que los candidatos no van a, a todo lo que escuchemos, me parece que va a responder a esto, una estrategia, ¿no? Patricia Bullrich venía en ese marco bastante complicada porque tenía una pata, lo hablábamos el otro día con Raúl, una pata bastante floja, que era la que tenía que ver con la económica, Bache que supo tapar con la presentación de sus equipos técnicos, con Melconian puntualmente, en este caso va a empezar a recorrer el país en este tramo de la campaña, con ellos, Pinedo, Federico Pinedo, también un nombre, uno puede definirlo como un nombre serio en materia de relaciones exteriores, en fin, estamos tratando de mostrar eso, yo creo que eso le puede, le puede sumar algún, algún, algún voto. Vos hablabas de los, de la gente que está enojada con mi ley, ¿no? Y yo creo que la gente igualmente escucha muy poco lo que dicen los candidatos, ¿no? Y seguía más que nada por los sentimientos, este, de hecho si pensara un poco, yo hice unos números, hice trabajo para, la tarea para, para, para tu programa, y la verdad que a mí me daba que si ganaba mi ley, gana y tiene algo así como 35 diputados, ¿no? Este, queda en primera minoría masa con un triunfo de mi ley, o sea que cualquiera que no le guste el peronismo, el kirchnerismo, llamémoslo de esa manera, es muy mal negocio realmente votar a mi ley, porque lo dejan en, en muy, en condiciones muy débiles de, de gobernar, ¿no? ¿Cuál es el mejor negocio para el antiquislerista o el antiperonista? Y votar a la Patricia, porque ahí lo que hace es darle más votos a, a Juntos por el Cambio, aumentan el número de senadores, y ahí sí queda en una incómoda, en un incómodo, en una incómoda posición numérica el peronismo, digamos, le va a resultar muy difícil al peronismo, con una consolidación de votos de Juntos por el Cambio, ser una real traba para un futuro gobierno. En cambio, sí, esos votos de Juntos por el Cambio van a mi ley, es el escenario ideal para que, este, el peronismo, digamos, tenga un poder real, aunque no la presidencia, tenga un poder real, eh, que condicione mucho al gobierno de, de mi ley, ¿no? Y acá en mi ley va a necesitar ahí, sí, no, un banco central, tres bancos centrales para poder gobernar, porque obviamente esto se arregla con plata, y bueno, le va a resultar realmente muy difícil, pero claro, estos son argumentos o números que, que no hace la gente, ¿no? La gente vota emotivamente, y va a ir de cabeza a votar, este, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Es cierto, yo creo que, que, ¿cómo te va, Pablo, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Raúl? Muy bien, vos sabés que coincidió con la, la, la fortaleza que puede generar un, 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 el Congreso para, para cualquiera de los tres candidatos, ¿no? Es cierto, el real poder, sin duda, va a estar en la capacidad de gobernar a través de lo que sucede en el Congreso, y creo que eso no es demasiado tenido en cuenta, coincido en eso. Quería comentarte, o no comentarte, sino poner acá sobre la mesa para, para que a partir de tu pensamiento nos ayudes un poco a entender. Está claro, medio que lo dijiste también recién, el hecho de que Patricia de alguna forma juega a perder protagonismo, pero ganarlo al mismo tiempo con algunos nombres propios, ¿no? Que me parece, en algún punto, un relanzamiento de los tres relanzamientos que se supone que surgieron este fin de semana, me parece el más inteligente, por lo menos el más destacado. El hecho de decir, bueno, mira, yo, en esto lo que hablábamos, hablábamos, ¿no? Hago agua en economía, lo pongo un tipo que es, de alguna manera, respetado, que sabe comunicar muy bien, como Melcoñán, yo creo que es un tipo que es más que economista, a veces es comunicador, y eso es, eso es importante en estas cuestiones. Pinedo, de la Torre, que es un tipo con determinado prestigio, me parece que esta idea de ganar protagonismo a partir de correrse, ella me parece, la verdad, bastante inteligente. Ayer hemos visto algo como dato político, ¿no? Cómo se ha vuelto nuevamente a poner o a ganar protagonismo esta idea de la grieta a partir de lo que sucedió en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con Villarroel. ¿Qué sentís con eso? A mí realmente me generó, no digo que angustia, pero hemos vuelto, no sé a dónde hemos vuelto, pero digo, era necesario, es necesario revolver como se ha generado ayer esta nueva o vieja idea, nueva o vieja idea de esa grieta infame que tanto daño nos hizo, le baja mucho el nivel a la política, ¿no? Sí, dos cosas. Empiezo por el final, que está más fresquito lo que comentaste sobre la candidata a vicepresidente de mi ley, que es Victoria Villarroel. Remarco esto, porque no es que lo organizó el acto cualquier persona. Es quien puede ser presidente de la nación en caso de que mi ley no se sufra cualquier inconveniente, ¿no? Yo creo que es todo lo que le decía Gustavo recién, ¿no? Esto parte de una estrategia de campaña y de posicionamiento. Si bien parece un tema que afecta a algunas minorías, el tema de defender o no, o quién murió más de cada lado, o si uno es el Estado reprimiendo y el otro son particulares, en fin, son discusiones que parecían zanjadas, ¿no? Por la justicia, por la sociedad. Yo creo que lo peligroso de ese acto, en todo caso, es que no hubo, no la reivindicación o la solidaridad que uno puede tener con las víctimas de una persona que sufrió un atentado por parte, a mano del terrorismo, sino que en ningún momento salieron a condenar, que hubiera sido muy bueno, y vos fijate cómo hubiera terminado con la dieta, ¿no? Que este mismo grupo hubiera salido a condenar a la dictadura en sí, ¿no? Más allá de seguir con su reivindicación y todo. Eso es lo que deja un manto de duda, de decir, bueno, están convencidos de que realmente la dictadura fue mala o no. Después que se use la legislatura para estos ámbitos y todo, a mí no me parece de todo mal, ¿no? Es parte de la libertad, de la convivencia democrática, repudio totalmente todos los actos de violencia que hubo ahí en la puerta y todo, me parece que eso no tiene lugar. Pero responde todo, me parece actos de campaña, ¿no? Hoy lograron tener, y cerró en la tapa de todos los diarios. Entonces siguen presentes en la agenda y siguen fomentando esto, en definitiva. El otro día escuchaba un segmento de mi ley donde decía que comparaba al Estado con niños encadenados, masculinados, hermanos del filófilo. Bueno, yo... Pablo, vos sabés que, perdón que me meta, ¿no? Pero... ¿Qué lejos estamos de la realidad de la gente? O sea, por supuesto entiendo que esto es una estrategia de campaña, sin lugar a dudas, ¿no? No digo que no haga falta hablar de lo que pasó en la dictadura, por supuesto, han sido los años más negros de la historia reciente de la Argentina y evidentemente no tenemos que repetir nunca más aquellos errores. Pero en este momento, Pablo, vos fijate, ¿no? Logran imponer como tema de agenda esta discusión. Petusta, con olor a naftalina. Cuando la gente... Hoy hablaba con Raúl y con Matías. Mi vecina Beatriz, la jubilada, se sigue salteando el almuerzo porque no tiene para comer. Y va a comprar una pechuguita para estirar esa pechuguita en tres cenas. Pasa que esto disfraza. No puede comprar papa porque no puede. No llega. No puede comprar papa. Ya no puede hacer una tortillita. No puede comprar un huevo frito porque lo huevo es tan imposible. Y estamos discutiendo si hubo 30.000 desaparecidos o no. Yo creo que disfraza un poco la enorme carencia de propuestas también, ¿no? Yo creo que nos narcotizan, Pablo. O sea, nos están narcotizando, nos están llevando a hablar de otros temas cuando nos están apretando los dedos con una morsa. O sea, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. La verdad es que da bronca que se... Sí, da bronca desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el retroceso en el pensamiento, ¿no? Un tema que parecía... No sé si superado. Por supuesto que no. No, porque de muerte se tratan, pero por lo menos ya había una suerte de coincidencia en lo que es la crítica a la dictadura y todo eso. Y que se vuelva para atrás con ese tema, con tanta contundencia. Bueno, genera alguna duda sobre los avances que como sociedad tenemos. Pero yendo a lo práctico, sí, es cierto. Vos sabés, Pablo, que hace muchos años yo vi, y vos también, todos vimos una enorme película, Solos en la Madrugada, cuyo monólogo final, tremendo monólogo final, en los años 80, decía, y a mí me sorprendió en ese momento, imaginate ahora, ¿no? No nos podemos pasar los próximos 40 años hablando de los últimos 40 años. Pasaron 40 años y seguimos hablando de los últimos 40 años. Digo, estamos quedados en el tiempo, narcotizados, parte también de que nos meten en una polémica donde generalmente y lógicamente tenemos una posición y queremos defenderla y creemos en algunas cuestiones y en otras seguramente no, o nos duelen algunas cuestiones y otras no. Pero digo, más allá de esto que es cierto, ha sido los años más oscuros de nuestro país, nos obligan y nos ponen de vuelta en una espiral de retrocesos que me parece que nos quita de lo que viene, ¿no? Que es tremendo lo que se viene y lo que hay que superar, ¿no? No, y es lo que dice Gustavo, ¿no? Es una agenda totalmente ajena a la agenda que le preocupa la gente. Y en función de eso, bueno, es que también la gente se manifiesta. Por más que esta agenda le impuso el propio Milley, en definitiva la gente, ¿cuál es el mensaje? El mensaje no, lo que termina pensando la gente. Los políticos están en otra. Y ¿quién es el que habla en contra de los políticos? Milley. Y vos haces una gran legifina y decís pero como dijiste Milley, estaba en otra también. Sí, ayer le hicieron campaña gratis, sí, 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 fue el spot más barato de la historia. Claro, pero está en otra. Pero no importa que no resista análisis el discurso de Milley. O sea, lo de los niños envaselinados, por ejemplo, ¿resiste análisis? No. Vos escuchás a una persona diciendo eso y salís disparando seguramente, o lo enfrentás. Después, qué sé yo, lo de quemar el Banco Central para someterte a otro Banco Central, en definitiva. Si te dolarías, vas a depender del Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, que deje de robarme el Banco Central argentino porque me robé el de los Estados Unidos, sería la propuesta. O sea, no resiste análisis. Y no importa que no resista análisis. Eso es lo tremendo, pero es la realidad. Mira, que es lo que decía Gustavo. No importa que no resista análisis. Mientras se parezca un poquito al sentimiento que tiene la gente de odio, de bronca, no importa después el contenido. Y Milley lo que transmite es eso. Es odio, bronca, romper todo. Y la gente tiene odio, bronca, romper todo. Entonces, después, si es con un martillo, una motosierra o una bomba atómica que te termine matando la propia radiación, no importa. Pero comparte el sentimiento. Es lo que logró y es lo que explica el triunfo, ¿no? Que ha compartido el sentimiento de la gente. Después, la propuesta en general, el votante no se fija. Sí. Pablo, ¿qué repercusiones tenés de las esquirlas que ha dejado esta idea de masa de inyectar plata en las provincias? Que evidentemente algunos gobernadores han dicho, bueno, voy a seguir este camino, otros no. Pero esto deja secuelas. Sí. Bueno, sí. Los primeros días fueron controvertidos porque nadie quería poner un peso y parecía que le había salido mal la estrategia a masa, ¿no? Yo creo que masa tiene pocas herramientas para, a pesar de estar parado en la caja más importante de publicidad, que es la caja del Estado y que la está usando de alguna manera para su campaña, no es tan fácil tampoco, ¿no? Primero porque se nota y después porque tiene estos inconvenientes, ¿no? Que no es una caja que está tan a disposición de decir, bueno, manoteo y la pongo. De hecho, notas en la práctica, por ejemplo, los turnos para pedir en los créditos de PAME o de ANSES para los jubilados de hasta 400 mil pesos, tenés que pasar por una serie de trabas burocráticas hasta que te los dan, son bastante importantes. Entonces, bueno, todos estos temas demuestran que no es tan fácil tampoco disponer de la plata del Estado. Y la gente, yo creo que lo que va a hacer es, sí, agarrar todo lo que pueda, nadie lo va a negar y un poco va a paliar esta situación que realmente está incontenible. Pero si pones en la balanza esos créditos, esas medidas con lo que te dicen en las góndolas, lo que te muestra el precio del kilo de pan, bueno, es muy complicado, ¿no? Más allá de todas las medidas que puedas llegar a tomar. Yo creo que la estrategia, obviamente, debe ser acompañada de una estrategia desde el punto de vista del marketing con este tipo de medidas, porque no queda otra, hay que paliar esta situación gravísima y a la vez tratar de dar alguna perspectiva a futuro, ¿no? Hoy ninguno de los tres candidatos te plantea un futuro alentador, digamos, ¿no? Y en este sentido, quizás Masa sea el que más posibilidades tiene de presentar un futuro en este sentido. Porque los otros dos candidatos hablan de ajuste, bueno, unos más drásticos, otros menos, pero ninguno de los panoramas que presenta, digamos, sería muy optimista, digamos, en cuanto a qué pueden andar las cosas mejor, por lo menos en el corto plazo, para la gente, ¿no? Entonces, por ahí más así, explora este camino, puede llegar a tener alguna posibilidad de enamorar algún voto más. Difícil igual es la tarea. El que es más fácil la tarea es mi ley, en este sentido. Sí, sí. Sin duda. Pablo, seguimos pensando en la semana todo lo que tenemos por delante. Gracias, amigo, como siempre, un placer, ¿eh? Un orgullo. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Chau.